Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Por fortuna, no dejaron víctimas en esta oportunidad. Un atentado en Jamundi, pero también en el departamento de Antioquia. Y sigue la parálisis o la semiparálisis en Barranquilla y Soledad por tercer día de protestas de los conductores de servicio público. Esto debido a las extorsiones de los que vienen siendo víctimas las empresas de transporte. Carlos Ibarra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Comenzando con lo que usted decía del canciller designado Álvaro Leiva. Bueno, ya hay dos ciudades o dos municipios por donde va a comenzar lo que han llamado el diálogo social del presidente electo Gustavo Petro. Van a ser Bojaya y Quibdo. Una especie de acercamiento con las comunidades que acostumbran a ser los presidentes cuando comienzan su gobierno. Ya les tendremos los detalles. También en Noticias Políticas sigue el enredo porque es que no se define lo que va a pasar con la lista de donde se va a elegir en este mes de agosto el nuevo Contralor General de la República. Usted lo mencionaba en la ciudad de Barranquilla, aunque se está advirtiendo que está volviendo a la normalidad la ciudad. Todavía hay tensión, Alejandro, por la inseguridad reinante, pero sobre todo por las extorsiones y el accionar de las bandas criminales y de los grupos delincuenciales ahí en la capital del Atlántico. Comienza a restablecerse el transporte, pero sigue la inquietud allí por cuenta de los asesinatos de transportadores. Y vamos a la Sala Internacional de Noticias porque aunque ya terminó la fugaz visita de Nancy Pelosi a Taiwán, han quedado las tensiones allí en Asia, especialmente en el estrecho de Taiwán con los ejercicios militares de China, pero el movimiento además de la séptima tropa, los buques de Estados Unidos, que es quizás la avanzada militar más importante que tiene Estados Unidos en el exterior. Daniela Nao, con los últimos detalles de la tensión en Asia. Muy buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Taiwán se mantiene desafiante ante estas amenazas de maniobras militares chinas cerca de sus costas tras esta visita de la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que ya está a propósito en Corea del Sur y quien en menos de 24 horas fue al Parlamento, se reunió con disidentes chinos y también con la presidenta de Taiwán, a quien le prometió el respaldo permanente de los Estados Unidos. China ha reiterado su decisión de replicar con firmeza a esta violación de su soberanía con esta visita que ha calificado de una completa farsa y advirtió que quienes ofenden a China serán castigados. A propósito de eso, aprovecho para leer unos apartes de un comunicado de la posición oficial que envía la Embajada de China en Colombia, por supuesto dirigida por la Cancillería de China, que dice que Estados Unidos no debería tener el sueño de detener la gran causa de reunificación de China, no debe tener el sueño de perjudicar el desarrollo robusto de China, no debe tener el sueño de maniobrar el juego político y tampoco el sueño de distorsionar los hechos. Respecto a lo militar, pues las autoridades taiwanesas indicaron que durante el día, 27 aviones chinos habían incursionado en su zona de defensa aérea y pues ya se sabe que la concentración militar está en al menos seis puntos estratégicos alrededor de la isla, pero de momento sin enfrentamientos. Eso sí, ya se han anunciado las primeras sanciones comerciales de China a Taiwán. Y a propósito de Estados Unidos, pues es muy importante mencionar que el presidente del Comité de Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, propuso suministrar más ayuda militar a Taiwán y además que su país designe a la isla como aliado estratégico no miembro de la OTAN. Y a esta hora, Carolina Castellanos, hay noticias muy importantes en lo que tiene que ver con la liga femenina. Todo esto como producto del exitazo que tuvo la selección colombiana en la pasada Copa América y tiene que ver con patrocinios. El sector privado que quiere meterse en serio el próximo año con la liga femenina, Caro. Es que mira, hay noticias importantes porque Fernando Jaramillo nos confirmó, como presidente de la DIMAYOR, que esta semana se tendrían muy buenas noticias para confirmar ya un patrocinador oficial para la liga femenina del próximo año. Recuerden que en el segundo semestre de este 2022 no habrá liga, así que ya están pensando en la del próximo año, que como prometió Ramón Yesurum, será de un año completo. Esperemos, por supuesto, que cumplan la promesa. Pero otra noticia importante que nos dio el presidente de la República, Iván Duque, precisamente esta mañana, es que se tenía presupuestado aumentar el dinero, el aporte económico que iban a hacer desde el Ministerio del Deporte de confirmarse la liga para el segundo semestre de este año para ayudar en temas de logística, más específicamente en el tema de la apertura de los escenarios. Recuerden que los escenarios son de cada una de las ciudades y los equipos deben pagar una plata para que les puedan prestar el escenario. Digamos el caso de Bogotá, el estadio El Campín, cuando juega Santa Fe, cuando juega Millonarios, tienen que pagar una plata al IDRD para que puedan abrir el estadio. Se tenía presupuestado aportar dinero del gobierno para la apertura de esos escenarios. Se lo perdieron los presidentes porque de no confirmar la liga, al no confirmar la liga femenina, pues este apoyo ya no se va a aumentar. En RCN Mundo, estamos conectados con usted. RCN Radio y rcnradio.com